El juicio del rey. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, pintando el cielo con tenues tonos de rosa y dorado, cuando el rey fue despertado por uno de sus sirvientes. Afuera, el día prometía ser tan tranquilo como cualquiera, pero en el salón del trono se libraba una batalla silenciosa que desafiaba la justicia y la misericordia. El rey se sentaba erguido en su imponente trono de madera tallada, con un semblante sereno que no reflejaba las tensiones que cruzaban su mente. A lo largo de los años, había visto desfilar ante él a ladrones, asesinos y traidores, y cada uno había recibido un juicio acorde a sus acciones. Sin embargo, en aquel amanecer, había algo en el caso que se presentaba frente a él que le pesaba más que de costumbre. Frente a él estaba un hombre que no parecía ni un criminal ni un traidor, sino alguien que alguna vez fue un pilar de la comunidad. El hombre era un campesino de mediana edad, su ropa raída y su rostro marcado por las inclemencias del tiempo y el trabajo duro. De pie, encorvado ante el trono, sus manos se apretaban nerviosamente frente a su cuerpo. Tenía el aspecto de alguien que había vivido muchas temporadas de siembra y cosecha, alguien que conocía el valor de la tierra, pero también el peso de la miseria. El consejero real, un hombre de cabello gris y mirada severa, expuso el caso ante el rey con una voz seca y protocolaria. Los hechos eran claros. El campesino había sido acusado de robar trigo de los campos que pertenecían a la corona. Los guardias habían encontrado huellas en el barro que llevaban directamente a su choza, y las ratas y la hambruna habían dejado sus marcas en los escasos granos que habían encontrado almacenados en su humilde despensa. «Es un crimen, mi señor», dijo el consejero con una reverencia formal. «El robo de los campos reales no puede quedar impune, especialmente cuando el invierno está por llegar y cada grano cuenta para la supervivencia del reino». El rey asintió lentamente, aunque sus pensamientos estaban lejos de la fría lógica de la ley. Observó al campesino durante un largo momento, sin decir nada. El hombre parecía frágil, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su mirada permanecía baja, como si llevara el peso de una culpa que no era del todo suya. El rey había aprendido a leer las expresiones de los hombres a lo largo de los años, y algo en la postura del campesino le indicaba que la historia que se le había presentado no estaba completa. Finalmente, el rey habló, su voz profunda resonando en el gran salón del trono. «Levanta la cabeza», dijo con calma. El campesino obedeció con lentitud, sus ojos oscuros y cansados encontrándose con los del monarca. «Se te acusa de robar trigo de los campos de la corona», continuó el rey. «La evidencia parece clara. Las huellas llevan a tu hogar, y el trigo se encontró en tu posesión. ¿Tienes algo que decir en tu defensa antes de que emita mi veredicto?» El campesino permaneció en silencio durante unos momentos, su respiración pesada, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Luego, finalmente, habló, con una voz tan débil que apenas se escuchaba en la vasta sala. «No niego lo que hice, mi señor», dijo con un tono resignado. «Pero las cosas no son tan simples como parecen». El rey lo observó con atención. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, en su elección de palabras, que despertó la curiosidad del monarca. La sala permaneció en un tenso silencio mientras el campesino continuaba. «Hace dos inviernos, la cosecha fue mala», comenzó el hombre, su voz temblorosa pero decidida. «Las heladas llegaron temprano, y el trigo se perdió antes de que pudiéramos recogerlo. Mi esposa... Mi esposa cayó enferma por la falta de comida, y cuando llegó la primavera, ella ya no estaba. La enterré junto a nuestro hogar, y mi hijo y yo intentamos seguir adelante». El rey escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra del hombre pesaba más que la anterior. «Este último año intenté plantar de nuevo, con la poca semilla que me quedaba», continuó el campesino, sus ojos brillando con un dolor que el rey había visto antes en hombres que habían perdido todo. «Pero las plagas arrasaron mis campos. No quedó nada. Mi hijo, mi único hijo, ha estado enfermo desde entonces, y el invierno está cerca de nuevo. No había más comida en nuestra mesa, y en un momento de desesperación, tomé del trigo que no me pertenecía, no para mí, sino para él». El hombre bajó la mirada nuevamente, como si le costara mantener la compostura al recordar su tragedia. «Si lo que hice merece castigo, lo aceptaré, mi señor. Pero no puedo arrepentirme de haber hecho lo que debía para salvar la vida de mi hijo, aunque fuera solo por un día más». El rey se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. Había algo profundamente humano en el dilema del campesino, algo que resonaba en su propio pasado. Recordaba las historias que su madre le había contado sobre los tiempos difíciles antes de que él naciera, sobre los inviernos duros y las decisiones difíciles que su familia había tenido que tomar para sobrevivir. El consejero real dio un paso adelante, preparándose para hablar en favor de la ley. «Mi señor, el robo es un crimen que no puede ser justificado, sin importar las circunstancias. Si permitimos que este hombre se escape sin castigo, estaremos sentando un peligroso precedente para todos los demás que puedan estar enfrentando dificultades». El rey levantó una mano, deteniendo al consejero antes de que pudiera continuar. Sabía que había verdad en lo que decía su consejero, pero también sabía que la justicia no siempre era tan simple como aplicar la ley con rigidez. Se levantó lentamente de su trono, su figura imponente proyectando una larga sombra sobre el salón. Caminó hacia el campesino, que todavía permanecía con la cabeza baja, esperando su destino. El rey lo observó de cerca, buscando algo en los ojos del hombre, algo que pudiera guiar su decisión. «Tu crimen es claro», dijo el rey finalmente. «Has robado del trigo que pertenece a la corona, y en tiempos de escasez, cada grano es vital para la supervivencia de nuestro pueblo. Pero también entiendo el porqué de tus acciones. No robaste por avaricia ni por maldad, sino por desesperación y amor a tu hijo». El campesino no dijo nada, pero una lágrima rodó por su mejilla. «No te castigaré de la manera que las leyes podrían exigir», continuó el rey. «Pero el pueblo debe ver que la justicia no es ciega. Trabajarás para la corona, cultivando los campos hasta la próxima cosecha, y en ese tiempo se te dará lo suficiente para que tú y tu hijo no pasen hambre. No volverás a ser dueño de tus tierras hasta que hayas pagado por lo que has tomado». El campesino levantó la cabeza, incrédulo. «Gracias, mi señor», dijo en voz baja, su voz rota por la emoción. El rey no respondió de inmediato. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su trono. Sabía que algunos en la sala lo considerarían demasiado clemente, que cuestionarían su decisión. Pero en ese momento el rey no se preocupaba por lo que pensaran los demás. Había aprendido que la verdadera justicia no siempre consistía en castigar, sino en comprender el contexto de las acciones de los hombres. Mientras el campesino era escoltado fuera de la sala, el rey se quedó solo con sus pensamientos. Sabía que la decisión que había tomado no resolvería los problemas del reino, ni acabaría con el hambre que azotaba a su pueblo. Pero al menos, en ese momento, había ofrecido una oportunidad de redención. Y eso, pensaba, era lo más justo que podía hacer. El orgullo del guerrero. El guerrero caminaba por las colinas cercanas a la aldea, con la espada al costado y su capa ondeando con el viento. Desde que era joven, había soñado con batallas gloriosas, con demostrar su valía en el campo de batalla. Y con los años, había logrado precisamente eso. Era conocido en toda la región por su fuerza y su habilidad con la espada. Había derrotado a muchos enemigos, ganado tierras y honores, y su nombre era temido tanto por sus aliados como por sus adversarios. Pero mientras caminaba, su mente no estaba en las victorias pasadas. En los últimos días, algo lo inquietaba. Sentía que había algo que le faltaba, una sensación de vacío que no podía explicar. ¿Acaso la gloria en el campo de batalla ya no era suficiente? Esa tarde, mientras vagaba por el bosque cercano, encontró a un anciano que trabajaba en su pequeño campo. El guerrero lo observó por un momento. El anciano, de cabello cano y espalda encorvada, trabajaba con paciencia, arando la tierra con una modesta herramienta. El contraste con la vida del guerrero no podía ser más marcado. Mientras él había vivido entre batallas y sangre, este hombre había dedicado su vida a una tarea mucho más simple, mucho más humilde. El anciano lo saludó sin rastro de miedo ni reverencia, como si no supiera quién era. Buenas tardes, viajero. ¿Te interesa descansar un poco? El día es largo y el trabajo es duro, pero siempre hay espacio para una conversación. El guerrero, sorprendido por la calma del anciano, aceptó la invitación. Se sentó junto a él en una piedra cercana. El anciano siguió trabajando con la tierra, como si no hubiera nada extraordinario en la presencia de un guerrero famoso a su lado. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó el anciano, sin levantar la vista de su labor. El guerrero, aún desconcertado por la indiferencia del hombre, respondió con sinceridad. Busco algo que no puedo encontrar. He ganado muchas batallas, soy conocido en todo el reino, pero siento que algo me falta. El anciano asintió, como si entendiera perfectamente. La guerra puede traer gloria, pero no trae paz. Esas palabras golpearon al guerrero como un puñal. Paz. Una palabra que apenas conocía, una sensación que no había experimentado desde su juventud. ¿Era eso lo que le faltaba? ¿Y tú? Preguntó el guerrero, señalando el campo. ¿Cómo encuentras paz en una vida tan... simple? El anciano sonrió por primera vez, una sonrisa cálida y tranquila. La paz no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces. He vivido mi vida cuidando de esta tierra, cuidando de mi familia. No hay gloria en eso, pero hay paz. Mis batallas no se libran con espadas, sino con la paciencia y el trabajo constante. Al final del día, sé que he hecho algo bueno, algo que durará más que yo. El guerrero permaneció en silencio por un largo rato, asimilando esas palabras. Todo lo que había conocido hasta ese momento era lucha, conquista, victorias efímeras que desaparecían con el tiempo. Pero ese anciano, con su vida humilde, parecía haber encontrado algo mucho más valioso. Esa noche, el guerrero se fue, con una nueva comprensión en su corazón. Quizás la verdadera batalla que tenía que librar no era en el campo, sino en su interior. Hubo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar. Sabían lo que eso significaba. Si el líder sacrificaba su comida, no sobreviviría hasta la primavera. Pero él siguió adelante. Un líder no debe pedir sacrificios a su pueblo que no esté dispuesto a hacer el mismo, añadió mirando a cada uno de los presentes. He tomado esta decisión porque creo que es lo correcto. Espero que comprendan que lo hago por el bien de todos. La gente intentó protestar. Algunos lloraban, otros lo miraban con incredulidad. Pero él permaneció firme. Su decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Las semanas siguientes, la aldea vivió en una calma tensa. Los días se hacían cada vez más cortos y las noches más frías. El líder, fiel a su palabra, dejó de tomar su ración diaria. Su rostro, antes robusto y fuerte, empezó a volverse delgado y pálido. Aún seguía liderando, participando en las labores diarias, pero todos veían como su salud se deterioraba lentamente. Al final, cuando el invierno comenzó a ceder y los primeros signos de primavera aparecieron, el líder ya no tenía fuerzas para levantarse. Postrado en su cama, sabía que su sacrificio había valido la pena. La aldea sobrevivió, aunque apenas, gracias a su decisión. Y en su lecho de muerte, supo que, aunque moriría, había cumplido con su deber. La elección del herrero. El herrero de la aldea era un hombre de gran habilidad y fortaleza. Su tienda, situada en el corazón del pequeño asentamiento, estaba siempre llena de herramientas y armas forjadas con precisión. Era conocido por su destreza con el martillo y el yunque, pero había algo más en él que pocos conocían. Una habilidad para escuchar y entender a la gente que entraba en su tienda. El herrero había sido llamado a un consejo especial por el líder del pueblo, quien había anunciado que el próximo invierno sería especialmente duro, y que cada aldea debía enviar un representante para ayudar en la preparación y la distribución de recursos. Había una tensión palpable en el aire, ya que el pueblo estaba dividido sobre quién debería ser el representante. Había tres candidatos principales, cada uno con sus propias razones para ser elegido. Uno era un comerciante que había acumulado una gran riqueza, otro era un joven guerrero que había demostrado su valentía en batallas anteriores, y el tercero era el propio herrero, conocido por su sentido práctico y su capacidad para resolver problemas. El día de la elección, el herrero se encontraba en su tienda, reparando una espada rota mientras escuchaba los murmullos del pueblo. Sabía que el consejo se reuniría pronto para tomar una decisión, pero lo que realmente le preocupaba era cómo iba a afrontar el rol de representante si fuera elegido. La responsabilidad de asegurar el bienestar del pueblo en un invierno incierto era enorme y sabía que no podía tomar la decisión a la ligera. Mientras trabajaba, se encontró con una mujer del pueblo que entró en la tienda buscando una herramienta de reparación. Ella estaba preocupada y le pidió consejos sobre un problema que había tenido con su familia. El herrero la escuchó atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y consejos prácticos. Después de que se fue, se dio cuenta de algo importante. El papel del representante no solo implicaba tomar decisiones difíciles, sino también escuchar y entender las necesidades de cada persona en la comunidad. El consejo se reunió en el centro del pueblo y los tres candidatos presentaron sus casos. El comerciante habló de sus recursos y de cómo podría utilizar su riqueza para ayudar a la aldea. El joven guerrero prometió defender el pueblo contra cualquier amenaza y asegurar su seguridad. Cuando llegó el turno del herrero, no habló de sus habilidades o logros, sino de la importancia de escuchar a cada miembro de la comunidad y de trabajar juntos para encontrar soluciones. Un líder no es solo alguien que toma decisiones, dijo el herrero con voz firme, sino alguien que comprende las necesidades y los miedos de su gente. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta comunidad y el éxito de cualquier plan depende de cómo trabajemos juntos. Después de un intenso debate, el consejo decidió elegir al herrero como el representante del pueblo. Aunque no tenía la riqueza del comerciante ni la valentía del guerrero, su capacidad para escuchar y comprender las necesidades de los demás lo convirtió en la opción ideal para el papel. El invierno llegó y gracias a la planificación cuidadosa y a la colaboración entre los aldeanos, la aldea pudo enfrentar las dificultades sin sucumbir a la desesperación. El herrero demostró que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en la riqueza o en el poder, sino en la capacidad de unir a las personas y guiarlas con empatía y sabiduría. El heredero en el exilio El joven príncipe cabalgaba lentamente por un camino polvoriento, con las riendas flojas en las manos y la mirada perdida en el horizonte. El peso del exilio había caído sobre el de manera más dura de lo que jamás habría imaginado. Su ropa, una vez digna de su rango, estaba ahora gastada por el uso y la intemperie. Los bordados dorados que alguna vez habían brillado con la luz del sol ahora estaban deshilachados, manchados de polvo y sudor. Pero lo que más le preocupaba no era su apariencia, sino el cansancio que sentía en el alma, una fatiga que no venía del cuerpo, sino del peso de las decisiones que debía tomar y de las que había evitado por demasiado tiempo. Había perdido la cuenta de cuántos meses llevaba vagando. El día que su tío usurpó el trono tras la muerte de su padre, el rey, fue el día en que todo cambió. Aquel hombre, astuto y despiadado, había esperado pacientemente, como una serpiente al acecho, y cuando el rey había exhalado su último aliento, aprovechó la oportunidad. El golpe fue rápido, sin espacio para dudas o enfrentamientos. El joven príncipe, apenas salido de la adolescencia, fue obligado a huir en la oscuridad de la noche, dejando atrás todo lo que había conocido. Recordaba bien la noche en que escapó del castillo. Las sombras eran sus únicas aliadas. Apenas tuvo tiempo de tomar un manto y algo de comida antes de huir por los pasadizos secretos que su madre le había mostrado de niño. Los soldados de su tío lo habrían matado sin dudar si lo hubiesen encontrado, y así había comenzado su larga travesía por el reino, convertido en un desconocido en su propia tierra. Desde entonces, su vida había sido una interminable sucesión de noches pasadas en chozas o bajo el cielo abierto, ocultándose de los soldados que su tío había enviado tras él. Aunque había aprendido a sobrevivir en condiciones que antes le habrían parecido imposibles, cada día que pasaba lo empujaba más hacia la desesperación. Las aldeas que había conocido de niño ya no lo reconocían, y las gentes, ocupadas en sus propias luchas, no tenían tiempo ni deseo de recordar al joven príncipe que una vez había jugado en los jardines del castillo. Un día, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, llegó a una pequeña aldea, una de tantas por las que había pasado. El lugar tenía pocas casas, de tejados bajos y chimeneas de las que salía el humo que indicaba que las familias estaban cenando. La taberna era pequeña y modesta, con una luz cálida que escapaba por la puerta entreabierta. Decidió entrar. Había aprendido que, en lugares como ese, podía encontrar descanso y escuchar rumores que le podrían ser útiles. El aire en el interior estaba cargado de olor a leña y carne cocinada, mezclado con el murmullo de conversaciones y el sonido ocasional de una jarra de cerveza golpeando una mesa. El joven príncipe se sentó en una mesa apartada, tratando de mantenerse invisible, mientras los demás aldeanos lo ignoraban, demasiado concentrados en sus propias preocupaciones. Su mirada se perdió en el fuego que crepitaba en la chimenea y su mente comenzó a vagar, como tantas otras veces, hacia la misma pregunta. ¿Qué podía hacer para recuperar el trono? Mientras cavilaba en su propio silencio, su atención fue captada por un grupo de hombres en la esquina más oscura de la taberna. No eran aldeanos comunes. Sus ropas de cuero desgastado, las espadas a su costado y las cicatrices que surcaban sus rostros los delataban como mercenarios. Habían estado hablando en voz baja, pero el príncipe alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. Hablaron de una rebelión en el norte, una chispa de resistencia contra su tío, el usurpador. Su corazón dio un vuelco al oír la palabra rebelión. Podía sentir el calor de la esperanza renovarse en su pecho, pero fue una esperanza mezclada con incertidumbre. ¿Debía unirse a ellos? ¿Sería su momento de recuperar lo que le correspondía por derecho? Sin embargo, no podía ignorar los pensamientos que lo asaltaban. Era joven, inexperto. Sabía empuñar una espada, había sido entrenado para ello, pero las batallas políticas y las intrigas de la corte eran algo que apenas comenzaba a comprender cuando todo se había desmoronado. Se quedó mirando su jarra, que había pedido solo para tener algo con que llenar las manos, sin intención de beber. Las preguntas seguían rondando su mente. ¿Estaba listo? ¿Qué podían hacer él y un puñado de rebeldes contra un rey que había consolidado su poder tan rápidamente? Perdido en esos pensamientos, los que se había desmoronado sufrir. Cuando un hombre viejo, de aspecto encorvado y barba grisácea, se levantó de su asiento en la esquina más alejada de la taberna. El anciano se movió con una lentitud que podría haber pasado desapercibida para otros, pero el príncipe, siempre alerta, lo notó acercándose. Era un hombre común en apariencia, pero había algo en su mirada que lo inquietaba, como si pudiera ver más allá de las capas de ropa y el polvo del camino. El anciano se sentó en una mesa cercana, observando al príncipe por un momento antes de hablar. «No pareces un hombre común», dijo, su voz áspera pero firme. El príncipe levantó la vista, tratando de no mostrar su sorpresa. «¿Qué te hace decir eso?», preguntó, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu mirada», respondió el sin vacilar. «No es la de un simple vagabundo. Cargas algo más, algo pesado». El príncipe sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Acaso había sido descubierto? Durante meses había vivido con el temor constante de que alguien lo reconociera. Había aprendido a ocultar su identidad, a moverse entre la gente como si fuera uno más. Pero ahora, frente a este hombre, sentía que su máscara se desmoronaba. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera pensando en algo. «He visto muchas cosas en mi vida, joven, y puedo decirte que no hay mayor batalla que la que uno libra contra su propio destino». El príncipe no sabía qué decir. ¿Era una advertencia? ¿Un consejo? Las palabras del hombre tenían una sabiduría inquietante, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. «Si eres quien creo que eres», continuó el anciano en voz baja. «Entonces tienes una responsabilidad que va más allá de ti mismo. Tu reino te necesita. Pero también necesitas saber cuándo es el momento adecuado para actuar. El tiempo es tu aliado más poderoso». El príncipe asintió lentamente, sin palabras. El anciano tenía razón. Había pasado demasiado tiempo huyendo, esperando que las circunstancias cambiaran a su favor, pero el tiempo que había pasado oculto también lo había fortalecido. Había aprendido a ser paciente, a observar, a esperar el momento adecuado. Sin embargo, ¿cuánto más podría esperar? «Recuerda esto», joven dijo el anciano mientras se levantaba de la mesa. «No hay victoria sin sacrificio, y no hay trono que se gane sin luchar por él. Pero antes de levantar la espada, asegúrate de que tu corazón esté listo para la batalla». El anciano salió de la taberna sin decir más, dejando al príncipe solo con sus pensamientos. Sabía que el momento de tomar una decisión se acercaba. No podía huir para siempre, y la rebelión en el norte podría ser la oportunidad que había estado esperando. Pero también comprendió que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, de pruebas que pondrían a prueba no sólo su habilidad como guerrero, sino también su fortaleza como líder. El príncipe permaneció en la taberna hasta que la última luz del fuego se apagó. Afuera, el aire era frío y la luna llena iluminaba el camino. Montó su caballo con renovada determinación. No sabía cuánto tiempo más tendría que esperar, pero una cosa era segura. Cuando el momento llegara, estaría listo. El granero del pueblo. La tarde había caído sobre el pequeño pueblo, y el viento arrastraba hojas secas por las calles desiertas. En el centro del pueblo, el granero de la comunidad se alzaba como un símbolo de prosperidad y unidad, aunque en los últimos tiempos había sido objeto de discusiones y conflictos. El viejo carpintero del pueblo, un hombre robusto y con el rostro marcado por años de trabajo duro, miraba al granero con preocupación. Había algo en la estructura que no le gustaba, un sentimiento incómodo que no lograba deshacerse. La escasez de comida había sido un problema persistente durante el último invierno. Las cosechas no habían sido tan generosas como en años anteriores, y los residentes del pueblo temían que el granero, que en su momento había estado lleno, ahora podría no ser suficiente para atravesar otro invierno. El consejo del pueblo, compuesto por los ancianos y los líderes de las familias más importantes, había discutido arduamente sobre qué hacer con el granero. Algunos querían dividir las reservas para asegurar que cada familia tuviera una parte justa, mientras que otros creían que lo mejor era almacenar todo en un lugar centralizado para asegurar una distribución más equitativa. El carpintero, que había trabajado en la construcción del granero y conocía cada viga y tablón, no estaba seguro de qué hacer. Sabía que la estructura era sólida, pero también sabía que la tensión y la desconfianza entre los aldeanos podrían socavar cualquier esfuerzo de cooperación. La noche anterior, había escuchado discusiones acaloradas en la casa comunal. Cada lado tenía sus argumentos, pero ninguno parecía dispuesto a ceder. Esa noche, el carpintero decidió hacer una inspección. Caminó hacia el granero con una linterna en la mano, el crepitar de las hojas bajo sus pies y el silencio de la noche rodeándolo. Mientras examinaba el granero, notó algo que no había visto antes, una pequeña fisura en una de las vigas de soporte. El carpintero sabía que las fisuras no eran un buen signo. Aunque no era una grieta grande, podía ser indicio de un problema mayor si no se atendía a tiempo. Se preguntaba si había algo más en juego, si quizás la fisura no era sólo una cuestión de mantenimiento, sino una metáfora de la división y desconfianza en el pueblo. La mañana siguiente, el carpintero se reunió con el consejo. Sin revelar el problema de la viga, planteó la idea de realizar una inspección general del granero, para asegurarse de que todo estuviera en buen estado. No sólo es una cuestión de seguridad, dijo con calma, sino también de mantener la confianza en lo que tenemos. El consejo aceptó la propuesta, aunque algunos miraron al carpintero con recelo, pensando que tal vez tenía una agenda oculta. A medida que se realizaba la inspección, se descubrieron varios problemas menores que necesitaron reparación. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando un anciano encontró una carta oculta en uno de los rincones del granero. Era un documento antiguo, firmado por los primeros fundadores del pueblo, que hablaba de la importancia de la unidad y la colaboración en tiempos difíciles. El hallazgo de la carta tuvo un profundo impacto en los aldeanos. Las palabras escritas recordaban a todos el propósito original del granero y la importancia de trabajar juntos para superar las adversidades. La fisura en la viga también fue reparada, y el granero se convirtió en un símbolo renovado de unidad para el pueblo. Los aldeanos se dieron cuenta de que, al igual que el granero necesitaba ser reparado, también debían reparar sus relaciones y trabajar juntos para enfrentar el futuro. A partir de ese día, el consejo decidió adoptar un enfoque más equitativo en la distribución de los recursos, asegurando que todos recibieran una parte justa, pero también promoviendo la colaboración entre las familias. El granero, una vez más, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza, y el pueblo se unió más que nunca para enfrentar los desafíos venideros. El lobo y el pastoreo. En una región montañosa donde el viento era un susurro constante y el sol apenas alcanzaba a calentar el suelo rocoso, un pequeño grupo de pastores vivía en un valle rodeado de colinas escarpadas. La vida en el valle era tranquila, pero también dura. Las montañas, aunque majestuosas, imponían un riguroso desafío a quienes las habitaban. Los pastores, hombres y mujeres de gran fortaleza se dedicaban a cuidar de sus rebaños de ovejas, conscientes de los riesgos que el entorno presentaba. Uno de los mayores desafíos que enfrentaban los pastores era un lobo que había comenzado a atacar sus rebaños. El lobo, un depredador astuto y feroz, había causado estragos durante el último año. Cada ataque era un golpe severo para la comunidad, no sólo porque las ovejas eran una fuente crucial de alimento y lana, sino porque la pérdida de un animal significaba una herida en el corazón de su sustento. El lobo había sido responsable de varias pérdidas, y la preocupación entre los pastores crecía con cada nuevo ataque. Los animales eran parte de su vida, una extensión de ellos mismos, y cada oveja perdida era un golpe a su seguridad y estabilidad. El lamento de una oveja al ser atrapada por el lobo se había convertido en una nota triste en las noches silenciosas, un recordatorio constante de la amenaza que enfrentaban. Entre los pastores había uno en particular, un hombre de mediana edad conocido por su paciencia y habilidad con los animales. Este pastor, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas por el trabajo duro, tenía una profunda conexión con sus ovejas. A diferencia de sus compañeros, que estaban desesperados y decidieron contratar cazadores para eliminar al lobo, él tenía una idea diferente. Su enfoque no era la violencia, sino una solución que había aprendido de su abuelo, un anciano sabio que había vivido y trabajado en la región durante toda su vida. El pastor comenzó a idear un plan. Sabía que el lobo no sólo era una amenaza, sino un desafío a su habilidad y creatividad. Decidió construir un refugio para sus ovejas, un lugar que no sólo las protegiera físicamente, sino que también las mantuviera a salvo de cualquier depredador. Reunió piedras grandes y sólidas de los alrededores, y con gran esfuerzo y dedicación, comenzó a levantar las paredes del refugio. El trabajo era arduo. Cada piedra debía ser colocada con precisión para asegurar que las paredes fueran lo suficientemente fuertes para resistir los embates del lobo. La construcción del refugio también implicaba la creación de cercas robustas. Las cercas no sólo debían ser altas, sino también lo suficientemente sólidas para evitar que el lobo pudiera saltar o excavar su camino hacia el interior. El pastor trabajó durante días, cortando madera y ensamblando las cercas con una habilidad que sólo la experiencia y la paciencia podían proporcionar. Una vez que el refugio estuvo casi terminado, el pastor empezó a preparar el sistema de protección nocturna. Según las enseñanzas de su abuelo, los lobos eran sensibles a ciertos olores y al humo, por lo que preparó una mezcla especial de hierbas que pensó podría mantener a los lobos alejados. Además, construyó un pequeño fuego en el centro del refugio, que produciría humo y ayudaría a disuadir a los depredadores. La mezcla de hierbas se colocaba en pequeños montones alrededor del refugio, y el humo se mantenía durante la noche para crear una barrera de protección. Durante las primeras noches, el pastor se alojó en el refugio con sus ovejas. A medida que la noche caía, el silencio se hacía más profundo y los aullidos del lobo resonaban en la distancia. El pastor estaba alerta, sus ojos escrutaban las sombras mientras el humo del fuego se mezclaba con el aire fresco de la montaña. La sensación de ser observado era constante. Aunque el lobo no se mostraba, el pastor sentía su presencia, una sombra silenciosa que rondaba alrededor del refugio. Las noches eran largas y solitarias, pero el pastor se mantenía firme. Conversaba suavemente con sus ovejas, tratando de mantenerlas tranquilas mientras los aullidos del lobo se volvían más frecuentes y desesperados. A veces, el sonido de las patas del lobo moviéndose por el suelo lo hacía estar aún más alerta. El frío mordía sus huesos y el sueño era esquivo, pero el pensamiento de proteger a su rebaño mantenía al hombre despierto y enfocado. Una noche, el lobo finalmente decidió atacar. El pastor notó un cambio en la atmósfera, un aumento en la intensidad de los aullidos y un acercamiento en los sonidos de los pasos. El lobo comenzó a rodear el refugio, probando la seguridad de las paredes y buscando cualquier punto débil. El pastor estaba listo, sosteniendo su lanza mientras observaba con atención. El lobo, frustrado por no encontrar una brecha, se volvía cada vez más agresivo. Los aullidos eran ahora un rugido de desesperación y el lobo parecía intentar todo para penetrar las defensas. Sin embargo, la construcción del refugio resistió. Las piedras, las cercas robustas y el humo de las hierbas se mantuvieron firmes, protegiendo a las ovejas dentro. El lobo, incapaz de encontrar un punto débil, finalmente se alejó, frustrado y derrotado. El silencio regresó gradualmente a la noche y el pastor, exhausto pero aliviado, se recostó en un rincón del refugio. Había pasado una prueba difícil y había logrado proteger a sus animales. Al amanecer, el pastor salió del refugio para encontrarse con sus vecinos. La noticia del ataque se había esparcido por la aldea y muchos habían oído los sonidos durante la noche. Cuando el pastor relató lo que había sucedido, la sorpresa y el asombro eran evidentes en los rostros de sus compañeros. El éxito de su método de protección se convirtió en un tema de conversación entre los pastores. La comunidad comenzó a ver su enfoque con nuevos ojos. El método del pastor, basado en la sabiduría ancestral y la paciencia, había demostrado ser eficaz. Los otros pastores comenzaron a considerar la posibilidad de adoptar sus métodos. El refugio de piedra y las técnicas de protección pasaron a ser una práctica común en la región. La historia del pastor se convirtió en una lección sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas y de confiar en el conocimiento heredado de generaciones pasadas. Con el tiempo, el lobo dejó de atacar el rebaño del pastor. La noticia de su éxito se extendió y otros pastores comenzaron a construir refugios similares. La comunidad aprendió que la perseverancia y la creatividad podían resolver problemas que parecían insuperables. El pastor, con su enfoque innovador y su dedicación, demostró que a veces las respuestas a los desafíos se encuentran en la tradición y en la paciencia, en lugar de recurrir a métodos de destrucción. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la colaboración, la paciencia y el respeto por la sabiduría ancestral pueden superar las adversidades más difíciles. El precio del honor. En el confín de una región donde los acantilados se desplomaban hacia un mar agitado y los vientos arrastraban las olas hacia la orilla, se encontraba un pequeño pueblo vikingo. En este entorno duro pero imponente, los habitantes vivían de acuerdo con principios de valentía y honor. En medio de este paisaje robusto, un joven anhelaba ganarse el respeto de su comunidad. Aunque su habilidad en combate era reconocida, el joven deseaba alcanzar un estatus que sólo podía conseguir con una hazaña significativa. El joven había crecido escuchando historias sobre una espada legendaria que una vez había sido empuñada por un héroe de tiempos antiguos. Este artefacto no sólo simbolizaba la valentía, sino también la justicia y el liderazgo. Se decía que la espada estaba en posesión de una familia rival que vivía en una aldea al norte. El joven, deseoso de probar su valía, decidió que recuperar esta espada sería la forma de demostrar su honor. El viaje para llegar a la aldea rival no fue sencillo. El joven se enfrentó a un terreno impredecible. Bosques densos, ríos helados y montañas que se alzaban como gigantes dormidos. Cada paso en el sendero helado parecía resonar en su mente, impulsado por el deseo de alcanzar su objetivo. Las noches eran frías y el viento aullaba como si intentara desviar su determinación. Sin embargo, el joven perseveró, guiado por la imagen de la espada en su mente. Al llegar a la aldea rival, el contraste era notable. Los habitantes vivían en casas sólidas construidas con madera robusta y piedras bien talladas. La aldea estaba organizada de manera eficiente, con un mercado bullicioso y una comunidad activa. El joven fue recibido con curiosidad por el patriarca de la familia que poseía la espada. El anciano era conocido no sólo por su riqueza, sino por su sabiduría y justicia. El patriarca escuchó la solicitud del joven con calma, pero le explicó que la espada no sería entregada sin una prueba de verdadero valor. En lugar de un combate físico, el anciano le ofreció un desafío diferente. Ayudar a la aldea en un asunto de gran importancia. Los piratas habían estado atacando sus barcos y saqueando sus recursos, y la aldea estaba en peligro de perder lo que había sido ganado con tanto esfuerzo. El joven aceptó el reto con determinación. Durante semanas, trabajó junto a los aldeanos para organizar una defensa eficaz. Estableció patrullas, diseñó estrategias de combate y ayudó a reparar los daños causados por los ataques. A pesar de su inexperiencia en el contexto de la defensa marítima, demostró habilidades notables en la planificación y en la coordinación con los habitantes de la aldea. En un enfrentamiento crucial con los piratas, el joven mostró su valor no sólo en el combate, sino también en la forma en que lideró a los aldeanos. Se enfrentó a los invasores con valentía, liderando un contraataque que resultó en la retirada de los piratas. La aldea fue preservada, y la comunidad vio al joven no sólo como un guerrero, sino como un líder capaz de enfrentar desafíos con integridad. El patriarca, impresionado por el coraje y la habilidad del joven, decidió entregarle la espada. Sin embargo, el joven, con una comprensión más profunda del verdadero honor, eligió no quedarse con el artefacto. En lugar de buscar el reconocimiento personal, propuso una alianza entre su aldea y la aldea rival, fomentando la cooperación y el respeto mutuo. El éxito de la alianza fortaleció la región, y el joven se convirtió en un símbolo de honor y liderazgo. Su experiencia demostró que el verdadero valor no reside en los objetos materiales, sino en las acciones y decisiones que benefician a la comunidad. La lección aprendida trascendió más allá del reconocimiento personal y mostró que el verdadero honor se construye a través de la dedicación al bien común. El deshacedor de disputas. En un valle rodeado de colinas verdes y fértiles, un pequeño pueblo vikinga se dedicaba a la agricultura y la crianza de ganado. La vida en esta comunidad estaba marcada por el trabajo arduo y la colaboración mutua. En este entorno, un hombre había ganado una reputación como mediador justo y sabio. Su habilidad para resolver disputas y encontrar soluciones equilibradas era conocida en toda la región. El invierno trajo consigo un desafío inesperado. Las cosechas habían sido pobres debido a un clima inusual y los recursos escaseaban. En medio de esta escasez, surgió una disputa entre dos familias sobre el uso de un pozo de agua vital. Ambas familias dependían del pozo para regar sus cultivos y alimentar a su ganado, y la falta de agua era una amenaza directa a su supervivencia. El hombre mediador fue llamado para intervenir en el conflicto. Al llegar al lugar, encontró a los miembros de las familias en un estado de agitación y frustración. Los argumentos se habían intensificado, y las tensiones estaban a punto de estallar en un conflicto abierto. El mediador sabía que era esencial escuchar a ambas partes de manera imparcial para encontrar una solución que beneficiara a todos. Se reunió con las familias por separado, tomando nota de sus preocupaciones y puntos de vista. Una familia argumentaba que había hecho la mayor parte de las contribuciones iniciales al pozo, y por lo tanto, tenía derecho a una mayor parte del agua. La otra familia, por otro lado, sostenía que la situación actual requería una redistribución equitativa debido a los nuevos desafíos que enfrentaban. Después de escuchar a ambas partes, el mediador propuso una solución basada en la justicia y la transparencia. Sugirió un calendario de uso del pozo que garantizara a cada familia acceso a una cantidad suficiente de agua, ajustada según sus necesidades y la cantidad de cultivos que regaban. Además, propuso un sistema de supervisión compartida en el que ambos grupos tendrían representación para asegurar que el acuerdo se cumpliera de manera equitativa. La implementación del plan no fue sin dificultades. Hubo resistencia y desconfianza inicial por parte de ambos lados, y el mediador tuvo que trabajar arduamente para mantener la calma y facilitar la comunicación. Organizaba reuniones periódicas para abordar cualquier problema que surgiera y ajustar el calendario de uso según fuera necesario. Con el tiempo, el sistema propuesto demostró ser efectivo. Las tensiones entre las familias disminuyeron y la cooperación entre ellas mejoró. La disputa sobre el pozo se resolvió de manera pacífica, y el mediador fue elogiado por su habilidad para encontrar una solución que beneficiara a todos. La experiencia también enseñó a la comunidad la importancia de la justicia, la cooperación y la capacidad de resolver conflictos de manera equitativa. El mediador continuó desempeñando su papel, y su reputación como hombre justo se consolidó aún más. La aldea aprendió que, en tiempos de adversidad, la capacidad de resolver disputas de manera justa y equilibrada era fundamental para mantener la cohesión y la estabilidad social. La lección aprendida fortaleció la comunidad y subrayó la importancia de la mediación y el entendimiento mutuo. La caza del invierno. En una aldea vikinga enclavada en el corazón de un espeso bosque, el invierno traía consigo una serie de desafíos. La nieve cubría el suelo en una capa espesa y el frío penetrante hacía que la supervivencia dependiera en gran medida de la habilidad para cazar y recolectar recursos. En este entorno hostil, un cazador experimentado y su joven aprendiz se preparaban para una expedición crucial. El cazador, venerado por su experiencia y conocimiento de los bosques, había enseñado al joven aprendiz todo lo que sabía sobre la caza. La temporada de invierno era esencial para asegurar el suministro de alimentos y pieles, y ambos se embarcaron en una misión para capturar ciervos, que proporcionaría los recursos necesarios para la aldea durante los meses más fríos. El bosque era un lugar de belleza severa y peligro constante. Los árboles altos se alzaban como guardianes silenciosos, y el aire frío se mezclaba con el susurro de las hojas secas bajo la nieve. Cada paso en el sendero helado era un recordatorio de las dificultades que enfrentaban. El cazador y el aprendiz avanzaban con cuidado, siguiendo las huellas de ciervos que se habían aventurado en busca de alimento. El joven aprendiz, aunque ansioso por demostrar su habilidad, pronto se dio cuenta de que la caza no era tan sencilla como había imaginado. Se encontró con trampas naturales que desafiaban su capacidad de navegación, arroyos congelados que debían ser cruzados con precaución, arbustos espinosos que se interponían en su camino y la constante amenaza de perder la pista de los animales en el espeso manto de nieve. En una noche particularmente fría, el aprendiz se encontró con un dilema moral. Había rastreado un ciervo grande que podría proporcionar una abundante cantidad de recursos, pero recordó las enseñanzas de su mentor sobre la importancia de la caza ética y la moderación. El cazador le había explicado que la caza no sólo se trataba de obtener la mayor cantidad de presas, sino también de respetar el equilibrio de la naturaleza y evitar agotar los recursos. El aprendiz decidió actuar conforme a los principios que su mentor le había inculcado. Optó por no cazar el ciervo grande y en su lugar continuó rastreando a un grupo de ciervos más pequeños. Con paciencia y habilidad logró capturar algunos de estos animales, proporcionando un equilibrio en el suministro de recursos sin poner en peligro la población de ciervos. Al regresar a la aldea, el joven aprendiz fue recibido con respeto y admiración. La comunidad valoró no sólo la cantidad de recursos obtenidos, sino también el buen juicio y la ética demostrada por el aprendiz. La experiencia enseñó al joven que la caza no era sólo una cuestión de habilidad técnica, sino también de responsabilidad y respeto por el entorno natural. La aldea atravesó el invierno con éxito, gracias a la caza responsable y la cooperación entre sus miembros. La lección aprendida fortaleció el vínculo entre el cazador y el aprendiz y consolidó la importancia de transmitir conocimientos y valores a las futuras generaciones. La experiencia se convirtió en una historia de sabiduría y ética, demostrando que el verdadero valor de la caza reside en la armonía con la naturaleza y en la capacidad de tomar decisiones responsables. El desafío de la cosecha. En un valle rodeado de montañas, donde los campos de cultivo se extendían como un tapiz de verde y oro, se encontraba una aldea vikinga conocida por su habilidad en la agricultura. Cada temporada, los aldeanos se unían para sembrar y cosechar, sabiendo que su trabajo duro garantizaba la supervivencia durante el invierno. Sin embargo, un año se presentó un desafío sin precedentes. La primavera llegó con esperanzas de una abundante cosecha, pero las lluvias eran esporádicas y el calor abrasador parecía consumir la tierra. Los cultivos comenzaron a languidecer y las primeras señales de estrés se manifestaron en los campos. La preocupación se apoderó de la aldea cuando se dieron cuenta de que los granos no estaban creciendo como se esperaba y las verduras se marchitaban. El líder de la aldea, un hombre de avanzada edad con una larga trayectoria de sabiduría, reunió a los aldeanos en el centro del pueblo. En la reunión, expresó su preocupación por la situación y propuso un plan de acción audaz. El líder creía que sólo la colaboración y la innovación podrían salvar la cosecha y asegurar el futuro de la comunidad. Se dividió la aldea en equipos, cada uno con una tarea específica. El primer grupo se encargó de la irrigación. Sabían que debían conservar el agua de manera eficiente. Emplearon técnicas antiguas que incluían la construcción de canales de riego y el uso de sistemas de captación de agua de lluvia. También innovaron al construir tanques de almacenamiento subterráneos para retener la humedad durante los días secos. El segundo grupo asumió la tarea de proteger los cultivos de plagas y enfermedades. Recorrieron los campos en busca de insectos dañinos y aplicaron remedios naturales. Utilizaron mezclas de plantas y esencias para repeler a los invasores y colocaron trampas para capturar a los animales pequeños que amenazaban con dañar las plantas. El tercer grupo se dedicó a la recolección de las pocas verduras y granos que aún se podían salvar. Aunque la cosecha era modesta, los aldeanos trabajaron con determinación. La recolección debía hacerse cuidadosamente para no dañar las plantas restantes y asegurar que se pudiera aprovechar al máximo lo que se había logrado. Las semanas de trabajo arduo pasaron lentamente. Cada día traía nuevos desafíos. La tierra seguía seca y las temperaturas extremas seguían poniendo a prueba su resistencia. Sin embargo, el esfuerzo colectivo comenzó a dar sus frutos. Los sistemas de riego funcionaban y los cultivos comenzaron a mostrar signos de recuperación. El grupo de protección de cultivos logró mantener las plagas bajo control y la recolección continuó produciendo una cantidad apreciable de alimentos. Al final de la temporada, la cosecha fue modesta pero suficiente. Los campos no estaban repletos de abundancia como en años anteriores, pero había suficiente para alimentar a la comunidad durante el invierno. La calidad de la cosecha era notable, considerando las circunstancias adversas, y la aldea se sintió aliviada y agradecida. El éxito en medio de la adversidad fortaleció los lazos entre los miembros de la aldea. Habían aprendido que, en tiempos de dificultad extrema, la unidad y el esfuerzo compartido podían superar incluso los desafíos más grandes. La lección de este año se convirtió en una historia de perseverancia y colaboración que se transmitió de generación en generación. El esfuerzo conjunto y la capacidad de adaptación demostraron ser la clave para enfrentar las dificultades y asegurar el bienestar de la comunidad. La experiencia dejó una marca duradera en la aldea. Cada invierno, los aldeanos recordaban su desafío y celebraban su capacidad para trabajar juntos y enfrentar adversidades. La lección aprendida reforzó la importancia de la solidaridad y la innovación, y la comunidad se volvió más fuerte y resiliente en su compromiso con el bienestar común. La promesa del navegante. En una aldea costera vikinga, el mar era tanto un recurso vital como una frontera misteriosa. Los barcos de la aldea eran el medio por el cual se mantenía el comercio, se exploraban nuevas tierras y se capturaba la pesca. Entre los navegantes de la aldea, uno en particular destacaba por su habilidad y valentía. Un joven cuya pasión por la navegación lo impulsaba a explorar más allá de los horizontes conocidos. Este joven navegante había heredado su amor por el mar de su padre, un legendario explorador que había desaparecido en una travesía hacia un peligroso archipiélago conocido por sus tormentas impredecibles y aguas traicioneras. Con la esperanza de honrar a su padre y garantizar rutas seguras para su aldea, el joven se embarcó en una misión, descubrir una ruta navegable a través del archipiélago. Antes de partir, el joven preparó su barco meticulosamente. Equipó la nave con provisiones, mapas y herramientas para la navegación, asegurándose de que todo estuviera en óptimas condiciones. Reunió a una tripulación de confianza, compuesta por hombres experimentados en la navegación y la pesca. La partida se realizó en una mañana clara, con el cielo despejado y el mar en calma. A medida que avanzaban hacia el archipiélago, enfrentaron diversas dificultades. Las corrientes eran erráticas y las tormentas ocasionales complicaban la navegación. Los miembros de la tripulación, aunque experimentados, se enfrentaron a su propio miedo e incertidumbre. Las noches eran largas y oscuras, y el mar parecía siempre un enigma sin fin. Una noche particularmente difícil, una tormenta se desató con una furia inusitada. Las olas se levantaron como montañas y el viento aullaba con una intensidad aterradora. El joven navegante mantuvo la calma, guiando a su tripulación con una determinación serena. A pesar de las circunstancias extremas, logró mantener el rumbo correcto y superar la tormenta con habilidad. Durante la travesía, el joven descubrió varios peligros ocultos en las aguas del archipiélago, bancos de arena traicioneros y rocas sumergidas que podrían haber destruido un barco desprevenido. Con cada descubrimiento, registró detalladamente la información en su mapa y ajustó las técnicas de navegación para evitar futuros riesgos. Después de semanas de navegación, finalmente encontraron un pasaje seguro a través del archipiélago. El joven y su tripulación llegaron a una isla que no había sido registrada en los mapas antiguos. La isla era fértil y rica en recursos, ofreciendo un respiro de la dureza del viaje. Pasaron tiempo en la isla, recolectando información y materiales que serían valiosos para la aldea. El regreso a la aldea fue un momento de gran celebración. Los aldeanos recibieron al joven y su tripulación con alegría y admiración. El mapa detallado que el joven había creado mostró rutas seguras y peligros que habían sido descubiertos, lo que mejoró significativamente la navegación en la región. La valentía y la perseverancia del joven navegante se convirtieron en una historia inspiradora para la comunidad. El viaje del joven navegante no solo honró la memoria de su padre, sino que también fortaleció las conexiones entre las aldeas costeras al proporcionar rutas más seguras para el comercio y la exploración. La experiencia enseñó a la comunidad la importancia de la valentía, la preparación y la investigación en la navegación, y la historia del joven navegante se convirtió en una leyenda de coraje y descubrimiento en la tradición vikinga. En la región montañosa de los valles septentrionales, donde los caminos serpentean entre picos elevados y ríos tumultuosos, una red de comercio vital conectaba varias aldeas dispersas. Entre los comerciantes que navegaban por estos arduos terrenos, uno se destacaba por su habilidad para mantener abiertas las rutas comerciales y asegurar intercambios beneficiosos. Este comerciante, conocido por su astucia y diplomacia, enfrentaba un desafío sin precedentes debido a las crecientes tensiones entre las aldeas cercanas. Las disputas territoriales y los conflictos entre las aldeas habían escalado en el último año, afectando profundamente la estabilidad de las rutas comerciales. Los enfrentamientos recurrentes habían causado bloqueos, robos y sabotajes, poniendo en riesgo las caravanas de mercancías. Los bienes preciosos, como pieles, metales y especias, estaban en peligro, y la seguridad de los viajeros se había convertido en una preocupación constante. Las aldeas que antes se beneficiaban mutuamente del comercio se encontraban ahora divididas por resentimientos y desconfianza. El comerciante, consciente de que la situación no podía prolongarse sin afectar irremediablemente a todas las partes involucradas, decidió tomar cartas en el asunto. Era conocido por su habilidad para resolver conflictos y su talento para la negociación, por lo que creía que podía mediar en el conflicto y restaurar la paz. Con este objetivo en mente, comenzó a organizar una reunión entre los líderes de las aldeas en conflicto. Elegir el lugar para la reunión fue una tarea en sí misma. Se decidió por una antigua fortaleza situada en un punto neutral entre las aldeas en disputa. La fortaleza, en ruinas pero imponente, ofrecía un ambiente apartado y sereno que simbolizaba un terreno común para el diálogo. A medida que la noticia de la reunión se difundió, los líderes de las aldeas prepararon sus séquitos y se dirigieron hacia el lugar con una mezcla de escepticismo y esperanza. Cuando los líderes llegaron a la fortaleza, el comerciante ya estaba allí, dispuesto y preparado. Se había asegurado de que todo estuviera en orden. Mesas para las negociaciones, comida para los asistentes y un ambiente de respeto y cortesía. A pesar de su actitud calmada, sabía que la tensión en el aire era palpable. Cada líder traía consigo no sólo su séquito, sino también una serie de demandas y resentimientos que debían abordarse. La reunión comenzó con una breve presentación del comerciante, quien expuso la situación actual y el impacto negativo que los conflictos estaban teniendo en la prosperidad de las aldeas. A continuación, presentó su propuesta de tregua y cooperación. El plan incluía un acuerdo de intercambio equitativo de bienes y una división justa de los beneficios generados por el comercio. Además, propuso la creación de un sistema de patrullas conjuntas para garantizar la seguridad en la ruta comercial y prevenir futuros conflictos. Durante las primeras horas, la discusión fue tensa. Algunos líderes mostraron desconfianza hacia el plan del comerciante, temiendo que pudiera ser una táctica para obtener ventajas desleales. Otros expresaron preocupaciones sobre la posible traición y el incumplimiento de los acuerdos. La situación parecía estancarse y el comerciante se dio cuenta de que debía abordar estas objeciones con cuidado. En lugar de imponerse, el comerciante adoptó un enfoque más colaborativo. Escuchó atentamente las preocupaciones de cada líder y ofreció respuestas detalladas y soluciones que abordaban sus inquietudes específicas. Propuso establecer un periodo de prueba en el que las aldeas cooperarían en un número limitado de intercambios y patrullas. Este periodo permitiría a las comunidades evaluar el funcionamiento del acuerdo sin comprometerse de inmediato a un pacto a largo plazo. Durante el periodo de prueba, las aldeas experimentaron los beneficios de la cooperación. La seguridad en la ruta mejoró notablemente y los intercambios de bienes se realizaron sin incidentes significativos. Los líderes comenzaron a notar cómo la colaboración podía llevar a resultados positivos y la tensión entre las aldeas comenzó a disminuir. Las patrullas conjuntas lograron mantener el orden en la ruta y el flujo de mercancías volvió a estabilizarse. La experiencia del periodo de prueba demostró que la tregua propuesta por el comerciante era efectiva. Las aldeas empezaron a ver los beneficios tangibles de trabajar juntas y las relaciones entre ellas se fortalecieron. Finalmente, los líderes acordaron firmar un pacto comercial formal, estableciendo una alianza duradera que beneficiaría a todas las partes involucradas. El comerciante fue elogiado por su habilidad para mediar en el conflicto y encontrar una solución que favoreciera a todos. La alianza establecida mejoró la seguridad y la estabilidad en la región y el comercio floreció nuevamente. La tregua y la cooperación se convirtieron en un ejemplo de cómo la diplomacia y la negociación podían superar los conflictos y promover la prosperidad mutua. La historia del comerciante y su éxito en la resolución del conflicto se convirtió en una leyenda en la tradición vikinga. Su habilidad para unir a comunidades divididas a través del diálogo y la colaboración fue recordada y celebrada como un modelo de sabiduría y habilidades diplomáticas. La tregua demostró que, incluso en tiempos de discordia y desconfianza, era posible construir puentes y encontrar soluciones que beneficiaran a todos, asegurando un futuro más próspero y armonioso para todos.